Empezando de cero Empezando de cero Es el final del argumento entero Es que vivir prefiero Antes que la muerte y lo primero Es ver mi hijo sonriendo Alimentar su calidad de vida con buenos momentos Abrazarlo todo el tiempo y todo el día contento Y por las noches antes de dormir Se yo contarle un cuento Decirle lo que siento y lo importante Que es estar atento a los mensajes De la vida y su contento y no me entiendo Hablar de aquí de mi pasado Lo que sigamos de siempre es que tengas cuidado Porque este mundo hermoso Algunas veces es malvado Algunas veces te da a ti Y lo que a otros les ha quitado Y está preparado y todo contemplado Porque así siempre lo que es No es lo que has mirado Hazle bien a tus amigos Y ofrecerles tu amistad también Pa' que veas que las manos a ti Nunca te faltarán Nunca te faltarán Nunca te faltarán Dice Y no te sientas solo Hay que abrir las cuantas Con tu libertad Con tu propia puerta Piensa, conecta Sueña, concreta Segunda el positivo Positivo Posecharás detrás de ti O en las décadas No te detengas a pensar Que podrás escapar del lugar Donde estás retroceder a más Viviendo en el presente Sé que olvidar mirar para atrás Porque no puedes olvidar lo pasado Las deudas aquí se pagan bien caro Sin ahí no me paro Y aunque nos quieran ver caer No nos dejamos Amedrechar por los malos No nos dejamos No nos dejamos No nos dejamos Y aunque nos quieran ver caer No nos dejamos Orida el negro Maldita Chao Conectados en el vivo Por amor Los musicales Váyalo Un reteco y gantecho y enorme Qué rica Váyalo Váyalo Váyalo